Seguimos informando, señoras y señores, vamos a conocer ahora los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos más relevantes de este viernes, zona operacional 1, Oficina Departamental de Policía Comunitaria, taller sobre educación vial e inclusiva. Efectivos policiales de la Oficina Departamental de Policía Comunitaria brindaron ayer una charla informativa sobre educación vial e inclusiva para alumnos y docentes de TAPAC. Estuvieron presentes el jefe de la zona operacional 3 y el encargado seccional 1. Zona operacional 2, unidad de investigaciones, hurto. Desde un comercio ubicado en Avenida Artigas, hurtaron perfumes y prendas de vestir mediante desprendimiento y daños en reja de una puerta y ventana del local. Zona operacional 4, GRT, Artigas. Incidente con lesionado por arma blanca. Un joven de 20 años de edad fue asistido ayer en el hospital local donde permanece internado en observación. De acuerdo a lo expresado por el mismo, fue agredido con arma blanca en un incidente registrado en la vía pública con otros masculinos. Enterada la señora fiscal actuante, dispuso que continuaran las actuaciones en torno al hecho, siendo derivadas a la unidad de investigaciones.